Para la jornada de hoy tenemos noticias fundamentales. Estamos a 16 de agosto del año 2024. Tenemos dos noticias fundamentales y una justamente de ellas es la clave, que es la última que ha salido, que es la alianza estratégica con Copper, que ahora mismo se las voy a estar mostrando. Fíjense que si nosotros entramos hacia el apartado de copper.co, que sería la página oficial de Twitter, de justamente la noticia que sacó HBAR Foundation, que recuerden que es la fundación Edera. Fíjense lo que tenemos aquí. Nosotros nos damos cuenta que dicen que están emocionados de establecer justamente la integración con Copper HQ, que ayuda justamente a abrir las puertas hacia lo que sería el DeFi, el Decentralized Finance. Esto es algo que la verdad que viene a romper un poquitito con los esquemas actuales, porque tenemos la competencia directa que sería Solana, pero HBAR es un proyecto que justamente viene a competir con Solana y que viene a plantear una excelentísima calidad, a pesar de que todavía en el precio no lo veamos reflejado. Ahora mismo vamos a ir hacia el análisis de Edera o HBAR, lo que sería el ticker de Edera, como para que tengamos un poquitito en presencia lo que es la acción de precio actual. Que bueno, justamente Edera, en base a toda esta alianza que ha hecho con Copper, ha formado una alianza, valga la redundancia, que sería una plataforma de custodia digital para expandir el acceso institucional a HBAR, justamente como ya les había comentado, que sería el Decentralized Finance. Esta colaboración es un movimiento significativo para atraer a más inversores institucionales al ecosistema de Edera, lo que podría aumentar la legitimidad y el valor de HBAR en el mercado. Justamente atado a la segunda noticia, tenemos la adición a FedNow a través de Drop, Justamente que Drop es una plataforma de pagos que utiliza Edera, que ahora mismo, déjenme que se las voy a colocar aquí, fíjense lo que dice, se las voy a traducir y ya vamos a seguir con la presentación, porque la verdad que es muy interesante toda esta noticia, porque fíjense que loco, fue recientemente añadida a la plataforma, a lo que sería el sistema FedNow del Banco de la Reserva de Estados Unidos, que esto es algo fundamental, es algo que realmente viene a romper con cualquier esquema actual, porque ni Solana ha llegado a esto, ni Bitcoin ha llegado a esto, fíjense cómo estamos utilizando ahora mismo protocolos o ecosistemas diferentes a lo que es las finanzas tradicionales, cosa que podría llegar a generar una revolución importantísima en cuanto a lo que sería el DEX, lo que sería el Decentralized Exchange y lo que sería también el DeFi, las finanzas descentralizadas, que viene también de la mano con lo que había dicho la senadora de Wyoming y también lo que había dicho tanto Donald Trump con el hijo Don Trump Jr., que bueno, básicamente viene como a hacer una revolución en conjunto, como para poder llevar el ecosistema de las criptomonedas en general al siguiente nivel, utilizando esta clase de, digamos, secuencias que van sucediendo. Esto no solamente es un gran impulso para la adopción de HBAR, sino que también destaca como la confiabilidad y eficiencia de la tecnología de DERA en sistemas financieros tradicionales, a pesar de que, como ya les dije, no viene a traducirse en una suba impresionante del precio. Antes de ir hacia el análisis de precios, les quiero comentar que ustedes pueden conseguir HBAR, la pueden comprar, este excelentísimo proyecto en la descripción del vídeo, obviamente todo corriendo bajo su propio riesgo, aunque las noticias parecen bastante positivas, lo pueden hacer con el link que tienen de descuento ahí de Bybit, este, con absoluta confianza. Es uno de los exchanges más confiables que tienen en el mercado, además de BitGet, pero en BitGet no está, así que les otorgo la posibilidad de hacerlo a través de la plataforma de Bybit. Ok, que tienen ahí el link de descuento, lo pueden utilizar para incluso hacer más rendimiento del que podrían llegar a generar si el proyecto de DERA va obviamente bien y todo obviamente bajo su propia responsabilidad, yo particularmente he comprado, así que a mí me gusta mucho, digamos, este proyecto en particular por estas últimas noticias que hemos estado viendo. Antes, de vuelta, como les dije, de comenzar, vamos a ir hacia lo que es una página que la han estado utilizando muchos personajes aquí dentro de lo que es YouTube y en general las diversas plataformas, para hacer una comparación de en qué precio estaría HBAR si lo comparamos, por ejemplo, con Solana, que sería una de las competencias directas. Fíjense que si nosotros tendríamos la capitalización de mercado que tendría B, en este caso sería Solana, vamos a utilizar de A lo que sería HBAR, justamente EDERA, si nosotros, a ver, esto, saquémoslo aquí, si nosotros utilizamos lo que sería la capitalización de mercado actual de HBAR y la comparamos con la capitalización de mercado de Solana que es la competencia directa, nos vamos a dar cuenta que en el precio, digamos, en la capitalización, disculpen, actual de Solana, estaríamos en un HBAR que sería un 35X más, ¿ok? Sería un 1.83 dólares y si nos vamos al all time high, o sea, si a Solana le vuelve la capitalización de mercado que tenía antes justamente en base a lo que le había estado pasando a Bitcoin anteriormente, que fue lo que generó este aumento de capitalización por un sentimiento de mercado completamente alcista, lo que impulsa esta inyección de dinero hacia el mercado, hacia las distintas secciones, hacia los distintos ecosistemas, porque obviamente, como ustedes entenderán, es un sangrado paulatino que ocurre desde Bitcoin, baja a Ethereum y después se va proliferando hacia el resto de las altcoins, lo que provoca precios mayores en base a la suba de estas criptomonedas madre, por así decirlo. Y en este caso tendríamos a Solana como la competencia directa de HBAR, por lo tanto el sangrado iría directamente a parar hacia lo que sería HBAR y en este caso tendríamos un all time high, ¿ok? De un Solana completamente alcista con capitalización bursátil mucho más elevada de la que tiene ahora en sus máximos históricos, por lo que tendríamos un HBAR en 2.51, que ahora sí vamos a ir al análisis, que vemos que estamos muchísimo más por debajo, aunque ya tenemos nuevas noticias que podrían llegar a generar que la suba de precio en HBAR sea algo que se corresponda con la realidad, ¿no? Así que fíjense que si yo agarro y trazo una línea horizontal nos vamos a dar cuenta que el mínimo máximo que hubo fue, fíjense, el 26 de diciembre del año 2022, lo que sería el día lunes del 26 de diciembre año 2022, hace unos cuantos añitos atrás, lo que justamente se corresponde con una cercanía al precio actual. Pero fíjense que si analizamos todas estas noticias, prácticamente además de ver que el precio de Bitcoin podría llegar a irse hacia arriba, si eso lo correlacionamos con todas las noticias que pueden llegar a ser muy positivas y que estoy seguro que este proyecto al hacer esta unión con la Reserva Federal tiene como vía libre y tiene como este futuro tan brillante que por lo menos es lo que nos termina dando a entender a nosotros los inversores, digamos, de retail, a los inversores minoristas. Si tenemos todo esto y lo conjugamos con un Bitcoin con una posibilidad alcista actual, que ya lo vamos a ir analizando en el resto de los vídeos, nos damos cuenta que HBAR tiene una gran posibilidad al igual que el resto de mercado altcoin, pero en particular HBAR tiene este toque, ¿no? del famoso distintivo. Todo proyecto que es distinto y que tiene ganas de irse para arriba hace cosas diferentes para distinguirse del resto de las altcoins y ser innovadores por lo que atrae la capitalización de mercado que se traduce en dinero de inversores y minoristas justamente. Así que espero que este vídeo les haya gustado. Mi nombre es Rubén para el canal RH Capital, que ahora mismo ya se llama Rubén H, en realidad lo hice más que nada tirando como a marca personal. Así que espero que se suscriban y que mantengan justamente la campanita prendida y me regalen un me gusta para continuar con las entregas en este canal. Nos vemos, hasta la próxima.